Noticias del Cí es una presentación de ANCAP Sarandí del Cí, todo útil y Gamedur. Amigas, amigos, bienvenidos a Noticias del Cí. Estos son los titulares de hoy. Se desarrolló en Durazno la primera mesa de diálogo denominada violencia en los centros de estudios. La ex esposa del intendente vuelve a ocupar un cargo de dirección en el gobierno de Vidalín. En Barrio Playa Vieja continúa avanzando el proyecto de huerta comunitaria, procediéndose ahora al trasplante de diferentes especies hortícolas. Precios de locura en todo útil. Pack con aceite, arroz, más pulpa de tomate, 159 pesos. Pack de detergente, lavandina, jabón en polvo, 145 pesos. Pack con papel higiénico, más una pasta dental, más un jabón de tocador, 105 pesos. Papel higiénico, 16 rollos, por 149 pesos. Todo útil. Berro y Astia Saran, Sarandí del Gí. En Camedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general, más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria a las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. Camedur. Estación ANCAP Sarandí del Gí. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Y las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Se desarrolló en Durazno la primera mesa de diálogo de iluminada violencia en los centros de estudios. La misma fue organizada por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes. La apertura estuvo a cargo del Intendente de Durazno. En aquella época, nosotros llevábamos, que era mi estilo, llevábamos el chico, la chica, hasta donde era nuestro escritorio. Y hablábamos con él. Y generalmente hablábamos una vez, dos veces. Generalmente lo entendían. Había algunos bravos que me, que tengo historias para contar. Llevábamos un maestro de lado y uno, pero, bueno, no, no. Y cuando en la segunda o tercera vez, el chico no esperaba porque vos llamabas al padre. Y el padre estaba de tu lado, siempre, siempre y en todo momento, el padre estaba de tu lado. Siempre, ¿eh? No conocía ningún caso, en aquella época, en que el padre estuviera de parte de la luna. El padre estaba de lado del docente. Y eso nos daba otra posibilidad. En aquella época llegábamos incluso hasta Dios, claro, que me dice, en una rabona en la plaza. O sea, hubo ellos mismos en una, o sea, organizaban, no estaba el profesor y alguno de ellos daba la clase. O sea, eran otros tiempos, que ya se los llevó el viernes. Pero nosotros en este tema de educación tenemos muchísimas cosas para poder aportar. Y fundamentalmente, desde el hogar, yo admiro cada uno de ustedes, profesores y profesoras, realmente los admiro, los admiro enormemente. Tenemos que trabajar en este hogar. Quiero que un padre sea realmente responsable de ellos. Y acá me voy del tema de hoy. Un padre que ve que su hijo tiene una moto y le corta el caño del cable, no le pregunta al hijo por qué lo hace. Un padre que ve que su hijo le saca la chapa a la moto, no le pregunta por qué lo hace. Incluso, yo creo que una muestra de amor, una linda muestra de amor, es decirle a su hijo, no estás actuando correctamente, eso está mal. Porque es una manera de decirme, yo le amo. Le puedo decir que eso está mal, porque vos podés tener un accidente, te puede pasar esto o lo otro, y tu padre, tu madre, tu hermano y tu familia va a sufrir cuando vos no estás. Año nuevo, seguro nuevo. Plan seguro 3x2 para vehículos de hasta 5 años de antigüedad. Tarifa triple y global con opción de incluir seguro para su hogar o comercio, contra hurto e incendio. Agencia del Banco de Seguros del Estado, con más de medio siglo de respaldo en San Andín del Sí. Estamos para asesorarlos en Sosa Bernadette 456, teléfono 4367-9173. Banco de Seguros del Estado, en Uruguay, nadie te da más. En San Andín del Sí, Dentalab, consultorio odontológico y laboratorio. Ortodoncia, endodoncia, prótesis, placas RX, extracciones, coronas, resinas, canillas, blanqueamiento. Estamos en Rivera 649, coordinadora por el 099-426-536. Dentalab, especialistas en salud bucal. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del Sí, trabajando la tierra. Del 16 al 18 de junio, el país cípico vive la fiesta del raíz. 59 instrucciones del año 13 y sus grandes pruebas en circuito. Sábado 17, 6 kilómetros para debutantes y perdedores con 120.000 pesos al ganador. Y los 9.600 metros del raíz Gualterugo Rodríguez con 150.000 pesos al primero. Domingo la tarde, 7 kilómetros con 30.000 pesos al ganador. Y el clásico de 18 kilómetros, Natalicio de Artigas, con 10.000 dólares al primero. Infórmese al 099-367-020 o 099-367-484. Organice a Club Sarandí de Sarandí del Sí. Madre hay una sola, pero regalos para ella hay cientos. En Colorearte tenemos el obsequio para agasajar a mamá. Vení a visitarnos y seguro encontrarás el que le gustaría recibir. Además, con tu compra participás del sorteo de un postre de pasticería Diluca. En mayo, un beso, un regalo de Colorearte y feliz día mamá. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería a la plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería a la plaza, hasta Sarand 451, teléfono 43678156. En Barrio Playa Vieja continúa avanzando el proyecto de huerta comunitaria, procediéndose ahora al trasplante de diferentes especies hortícolas. El proyecto es financiado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Fondo de Desarrollo del Interior, y ejecuta en forma conjunta el Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente de la Intendencia de Durazno y el Municipio de Sarandirellí. El director de Desarrollo habló de este proyecto y también de la Casa del Emprendedor, que cumple un año. Sí, está bueno recordar que desde que comenzó esta administración hemos apostado, junto con la alcaldía, algunos proyectos de desarrollo para Sarandí. Uno de ellos es lo que pasa en Villa Amara, ¿no?, con los emprendedores, donde hay un grupo de emprendedoras que la verdad que están haciendo un trabajo muy importante, cumplen un año dentro de unos días y vamos a estar compartiendo con ellas ese momento porque la verdad que están haciendo un gran trabajo. Y a su vez que ese lugar se puso en valor como era la calle de Elías Regule, ¿no? Así que ahí estamos trabajando bien. Después hay un proyecto hortícola, que es una huerta comunitaria en Playa Vieja, que eso salió también a través de una inquietud de la alcaldía y bueno, nosotros fuimos con teste en esa solicitud y ahí estamos trabajando. Se hizo un financiamiento a través del Fondo de Desarrollo Interior y la Intendencia, con todos los materiales que se necesitan para eso y el asesoramiento técnico del técnico Marcelo Yrigoyn de nuestro departamento. Ya están, creo que para empezar a cultivar, hay un buen grupo de gente con muchas ganas. No es fácil, lo de la huerta comunitaria no es fácil, pero yo tengo fe, vi en algún momento que estuve cuando vinieron, estaban armando el invernáculo, gente con muchas ganas y ojalá, bueno, eso tenga su repercusión para que le vas a venir muy bien al barrio. En Óptica Sarandí tenemos un moderno consultorio permanente para el estudio de la visión. Además un lugar acondicionado para que usted pueda esperar más cómodo y entretenido. Refractometría computarizada gratis. Consulta con oftalmóloga doctora Isabel Urgelez una vez al mes. Puede agendarse por el 4367 9039 o 099 223 880. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Isoza Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367 9756. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G. Refugios Hotel. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Oliva y Garibaldi, teléfono 4367 9780. Lubricantes móvil, el mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Jauri 486, teléfono 4367 9799. O 099 367 876. La ex-exposa del intendente vuelve a ocupar un cargo de dirección en el gobierno de Vidalín. Según los decretos publicados, María Ramos vuelve a prestar funciones en la intendencia de Durazno, ocupando la dirección general del departamento de servicio, cargo en el cual se venía desempeñando hasta ayer Mauricio Hernández. Por otra parte, Luis Iturria, que se desempeñaba en la coordinación, ahora ocupará el cargo de director de promoción social, lugar que hasta ahora desempeñaba Juan José Bruno. Por su parte, la coordinación donde estaba Iturria será ocupada por Sonia Martínez. Este movimiento político dentro del ejecutivo del departamento también comprende los lugares donde fueron designados Bruno y Hernández y comenzarán a regir a partir del día de hoy. Bien, nos vamos. Como siempre, de lunes a viernes, estamos aquí para continuar informándoles a través de Noticias del G. Han sido muy amables. Hasta mañana. Noticias del G fue una presentación de ANCAP ZARANDÍ DEL G Todo útil y CAMEDUR Noticias del G